En este camino, mientras usted más mengua, en poca palabra, mientras usted más baja, mientras usted más muere, entonces cuando usted hace eso, los milagros y los prodigios comienzan a activarse a favor tuyo. Mientras yo más muero, el Espíritu Santo me ahoga a favor mío en milagros y prodigios. Es hora de que entendamos que tenemos que morir para tener vida. Autoridad es dominio. Uno puede hablar algo de tu dominio. En el agua, usted tiene que morir. Y cuando usted muere, entonces viene el respeto, vienen los milagros, vienen los prodigios. Le van a seguir siempre.